Estamos subiendo al elevador Miren que bonito, una preciosidad del hangar el tren que va a este extremo fue el tren que nosotros subí y el otro tren va de nuevo al downtown esta es la tecnología en estos aeropuertos Aeropuerto Internacional de Miami Aeropuerto Internacional de Miami a ver que pasa, hay entrada libre para poder entrar directamente está completamente vacío miren, ningún movimiento de carros estamos en el aeropuerto internacional de Miami hay pocas personas en estos momentos ya logré entrar a ver que pasa no hay muchos guardias de seguridad todo está completamente vacío turistas que vienen llegando estoy en la sala de renta de carros esta es la sala mayor de renta de autos, vehículos vamos a tener que bajar donde están los pasajeros que salen vamos a tener que bajar a donde están los pasajeros seguimos, seguimos más, con más Miami Catrachos Aeropuerto Internacional de Miami Gerardo Núñez